Música Muy buenas a todos chavales, que pasa, aquí voy 18 con un nuevo video Estamos en un nuevo gameplay para el canal y estamos en Kingdom Hearts Birth by Sleep Juego de Kingdom Hearts para Playstation Portable o PSP Como lo solemos llamar todos Y vamos a empezar Vale, lo voy a poner, a ver Lo pongo normal, no soy muy avanzado Pero bueno, me suelo manejar Estoy jugando con el mando de la PS3 conectado al ordenador Y vamos a ver las cinemáticas Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vaya! Vaya pues No sé por qué pega esos tirones a veces Islas del destino Este mundo es demasiado pequeño ¿Qué es lo que se puede ver? Ahí, ¿viste? Una mundo vacuna como una prision. Creo que estarás bien en casa. ¿Quién está ahí? Pero esta es... ¿Por qué? ¿Por qué estás en mi corazón? Sí, eso fue mi luz. Pero mi corazón se fracturó. Y ahora, el poco que tengo que dejar es deslizando. ¿No? Sí, gracias. Abre la puerta. 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 Tierra de partida. Primer mundo. Vamos a ver qué tal. Pulsar start para ver los controles. Start. Andar, correr. Circo y saltar. LR, girar cámara. LOR dos veces seguidas. Centrar la cámara. Dirígete a la cumbre. Vale, vale. Vale. Vale, vamos para allá. Tengo tiempo. Tengo tiempo para despedir. Tengo tiempo para despedir. ¿Qué tienes? Tengo tiempo para despedir. Usa los comunos y presento plantilla. Pulsa arriba y abajo para seleccionar uno y activa la pulsando triángula. Vale, tenemos aero, cisco, volátil y tiro mortífero Puedes fijar un objetivo para que la cámara lo siga automáticamente Si te quieres fijar un objetivo, tienes que pulsar el nivel real a la B Cambio el objetivo pulsando L o R, si quieres cancelar la selección, vuelve a pulsarlo simultáneamente Vale Uy, va, coño, es con X, no con triángulo Embestida Embestida, pulsa a estar para ceder al menú principal Comandos Espera, ¿qué estoy pasando por aquí? Voy a perder el agua de meteor Lo veo muy bien, puedo desequiparnos el comando No puedo equiparme no, puta, no da igual No, para ahí No, para ahí No, para ahí No para ahí No para ahí Qu heddas Dime un descanso, Aqua. Entonces, tu esposa de dormir. Sabes que debes haber al menos traído un blanco. Pero... ¿me he dreamado ese lugar? Seguía como que había estado allí antes, mirando las estrellas. Excepto que siempre has vivido aquí con nosotros. Sí. Sé. Hey, Aqua. ¿Hm? ¿Y ever wonder what stars are? ¿De dónde viene la luz? Bueno, dicen... Que cada star en el lado está en otro mundo. ¿Hm? Terra. Sí. Es difícil creer que hay tantos mundos en el lado de nuestra propia. Pero la luz es sus corazones. Y está brillando en nosotros como un millón de lanteros. ¿Qué? No entiendo. En otras palabras, son solo como tú, Ven. ¿Qué significa eso? Te descubrirás algún día, estoy seguro. Quiero saber ahora. Tú eres demasiado joven para saber ahora. No entiendo a mí como un niño. Hey, ¿qué te ríes? No puedo ayudar. Tú dos harían los hermanos más extraños. ¿Eh? ¿Eh? Oh, sí. Tara, tú y yo tenemos nuestra marca de exames de maestría mañana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tecnically, I think you're supposed to make them with seashells, but I did the best with what I had. Oi, sometimes you are such a girl. Hey, what do you mean sometimes? So this isn't a real good luck charm? Bueno, todavía no hay que ver, pero trabajé un poco de magia en él. ¿En serio? ¿Qué? Una conexión inundable. A medida que avanceses en la historia, seguirán añadiendo personajes al nexo dimensional. Vale. Vale. A ver. El indicador de EVT representa tu salud. Si se agota, la partida se acaba. Pulse cuadrado para defenderte. Si lo pones mientras te mueves, puedes actuar los golpes del enemigo. Si pones cuadrado en reposo, bloquearás los ataques. . . . Si usas los comandos equipados para llenar el indicador, tu estilo de comandos cambia. Al adoptar un estilo de comandos, los ataques liberados a pulsar X son aún más potentes. Estilo de comandos varía según los comandos que hayas usado, parece que hay nuevos estilos con formarancias en la historia. Algunos estilos son muy peculiares y difíciles de conseguir, así que no te cortes y experimenta con los comandos que equipes en tu plantilla. Vale. Bueno, eso funciona bien si estás luchando uno a uno, pero también necesitas saber cómo manejar una gente. Como que se puede. Vale. Claro. Vale. El tiro cercero requiere precisión Y para eso Está el incandor de Tino Si se vota no puedes usar este ataque Vale Vale, pues vamos a dejarlo por aquí Os voy a dejar a vuestra decisión Que personaje vamos a coger durante la historia Si Terra, Ventus o Aqua Terra es el personaje central Ventus el de la izquierda y Aqua el de la derecha Os lo dejaré a vosotros en la descripción Tendréis un Straupol para votar El que queréis que juegue Y nada gente, espero que os haya gustado Que le votéis me gusta, favoritos, suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego